El doctor Edito Espinosa Luego vino la ley del divorcio Hoy día se está luchando por las minorías sexuales Para que pueda haber una orientación sexual Y mañana tendremos que orientar al pedófilo Aquel que le gusta el incesto Mañana tendremos que orientar a aquel que está en la zoofilia Se nos acusa que somos homofóbicos No señores Si hay alguien que tiene abiertas las puertas de nuestros templos Para recibir a las personas que tienen problemas sexuales A los gays Son nosotros que tenemos las puertas abiertas